This News Brief in Español is brought to you by Noticias 22, Spanish language news for Southern New Mexico and West Texas, Noticias 22. Hola, ¿qué tal? Les saluda Diana Castillo en este breve informativo de Noticias 22. Un hombre de las cruces fue arrestado y se enfrenta con cargos de secuestro y por violar su libertad condicional. Eduardo Darcy Rossell, de 20 años de edad, y su novia, cuya identidad no ha sido revelada, pagaron la fianza de una mujer que fue detenida en el centro de detención de Doña Ana. La novia de Rossell amenazó a la víctima con muerte si no pagaba mil dólares. La víctima fue llevada al banco de Wells Fargo, pero no pudo conseguir el dinero. También fue llevada a la fuerza a Walmart a cobrar un cheque, pero la víctima no lo hizo. La víctima regresó a Wells Fargo y alertó a los banqueros de su situación. Rossell fue arrestado y transportado al condado de Doña Ana sin fianza. Los cargos de la novia de Rossell son esperados hoy por la tarde. Un argumento entre un hombre de 58 años de edad y su novia terminó en tragedia. La identidad del sospechoso no ha sido identificada. Se quitó la vida después de dispararla a su novia tres veces. Según el informe, la hija de la pareja de 14 años le alertó a las autoridades sobre lo ocurrido. La mujer no fue identificada y fue llevada al hospital. Para Noticias 22, Diana Castillo. Local support for a portion of today's programming is provided by Wells Fargo. Our support of Aggie students goes beyond just banking. By supporting News 22, we're giving back to the community. Wells Fargo. Together, we'll go far. Registering to vote in New Mexico is easy. Forms are available at Department of Motor Vehicles offices and your county clerk's office. And those with a driver's license or other state ID may register to vote online at sos.state.nm.us. You must be 18 years old at the time of the next election. Voting is a responsibility of citizenship. This message brought to you by KRWG. This is KRWG Las Cruces, serving the entire region thanks to your support. Become a member anytime at krwg.org. Local programming on KRWG made possible in part by viewers like you. Thank you.